Hola que tal gente de YouTube, les doy un nuevo video, gente en esta ocasión es la review de Jonathan Bamba Tots que salió en el... pues en el equipo de Tots de la League On Es de los mejores Tots que salieron junto con Neymar, Depay, Mbappé y Marquinhos yo diría, ¿no? Entonces vamos a hacer esta review de este Bamba Una carta bastante interesante, 1.75 de estatura, elevado, elevado nivel de esfuerzo, eso está bien Pie preferido derecho, 5 de skills, le subieron de 4 a 5 de skills, 4 de pie débil 4 partidos, 5 goles con este jugador, en primera división probados todos los partidos Me enfrentó contra 2 rivales de arriba de 2.100 puntos para que vean que son rivales complicados Ritmo doble 99, perfecto, tiro, voleas algo bajas de 85, pero fuera de ahí está bastante bien el tiro en general Pase, pase largo de 83, por eso le puse este estilo de química para subirle 15 puntos el pase largo porque está muy bajo Y los centros también se subió 10 puntos porque son de 84 y están algo bajos Yo recomiendo que le ponga este estilo de química en lo personal Visión a 94 está bien y pase corto a 92 también bastante bien junto con un efecto de 95 En el tema de regate no hay mucha complicación, lo más bajo es la compostura a 91, reacciones de 89 Aún así pues le puse con este estilo de química le subo las reacciones también a 94 Teóricos porque no se siente tampoco así, o sea los estilos de química si te dicen que te suben 10 En games se siente realmente como si te subieran 2 o 3 puntos En defensa cabeceo 85 bastante bien y en físico salto 88, energía 93, fuerza 74 y agresividad 77 Rasgos con estilo tiro largo y regateador veloz De una vez les menciono que les recomiendo que utilicen este estilo de química Es el de la brochita, el nombre es artista creo, si es artista el nombre para que lo utilicen ya lo verifique Y pues bueno vamos a meter aquí los clips para hablar de la carta Esta carta gente es una carta que tiene desventajas, sí Pero me parece que para el precio que está la liga, los links que tiene está bastante brutal ¿Por qué? Ok yo la probé, les voy a repetir las presiones que la probé La probé medio izquierdo en una línea de 3 Medio izquierdo en una formación con 4 centrales Extremo izquierdo, MSO por izquierda Y segundo delantero con 2 delanteros De una vez les digo yo que para mi sus mejores posiciones son en banda por el centro Sirve sí, pero de preferencia te recomiendo usarlo en banda Para aprovechar sobre todo más su velocidad que es una de sus principales virtudes Esto es importante aclararlo antes de decir sus ventajas y desventajas Ya que es importantísimo que se caiga el provecho máximo de las cartas Y esta carta es sobre todo una carta para jugar en banda En banda con la velocidad puedes explotar bastante Puedes quitarte muy fácil rivales Aparte esta carta tiene 5 skills entonces eso te ayuda bastante Yo recomiendo usar la banda izquierda y la banda derecha Indiferentemente en las dos posiciones te puede servir bastante bien Incluso como medio por izquierda en una línea de 3 Funciona bastante bien Incluso yo diría carrilero por izquierda Porque sí roba algo de balón O sea, califico la defensa de esta carta Porque me parece que sí tiene algo de defensa Aunque sea muy poca, sí roba poquito balón Pero roba, o sea, no es como esos extremos que no roban nada Esta carta sí roba Sí tiene sus desventajas Una que me pareció la más clara Es los pases largos Son bastante imprecisos en ocasiones Obviamente son ciertas circunstancias Pero igual yo esperaba un pase largo mejor Porque los triangulazos en ocasiones nos daba bastante mal Y los pases largos a profundidad también un poquito a veces Eran un poco irregulares sobre todo En ocasiones iban bastante bien Y en ocasiones un poco perdidos y difíciles Para que el delantero las ganara Luego otra desventaja es la sensación de las skills Cuando usa la carta no te da una sensación de una carta que tenga 5 skills Si has probado jugadores con 5 skills, 4 y 3 skills Notas que todas esas cartas se sienten diferentes Y te dan una percepción de la carta diferente Porque a pesar de que tenga el mismo regate La carta con 5 skills se siente un poco diferente a la de 4 Y esta carta en la sensación de usarla Se siente como si estuviese usando un jugador con 4 skills Entiendo que tal es porque su carta base es de 4 skills Pero se siente así Obviamente las skills con 5 skills las puedes hacer Pero la sensación cuando las realices Es diferente a si fuera un jugador con 5 skills reales Desde el inicio del game También las reacciones del todo no me encantaron No es una desventaja tan clara Pero me parece que si habría ciertas circunstancias Donde las reacciones se veían Sobre todo cuando me presionaban bastante No era fácil robar mi balón Pero lo que si era fácil es que El jugador tardaba más bien un segundito más en hacer las cosas Si me la podían robar Si me tapaban el nene de pase Porque el pase lo da un poco tarde o cosas así Entonces las reacciones si Tienes un puntito por ahí Pero por otra parte tiene bastantes ventajas Una es el ritmo ya lo hablé Tiro potente Los tiros son bastante buenos Sobre todo los tiros fuertes Van a descoser el arco Es muy fácil notar gol con tiros potentes Mientras que lo coloques uno de los largos Los tiros largos no son super top Pero cumplen la función Te pueden ser peligrosos El tiro pues mientras que sea potente está bien La agilidad y regate es bastante top La verdad se mueve bastante bien la carta Para lo que es en game Que parece una carta más alta de lo que es Se mueve muy muy destacado La verdad es que se giras a la perfección No tienes problemas para nada de eso de movilidad No creo que aunque tengas mala conexión Sufres con esto El regate también conduce siempre El balón bien pegado al pie No tienes problemas en que lo alarguen de más Que es lo que pasa con muchas cartas Que se alargan el balón de más Las cartas cobran muy rápido por normal Y es muy fácil que te lo roben En este caso no es así Siempre va a controlar el balón bien pegado al pie Así que por ahí es otra ventaja Otra ventaja es los 5 de skills Y 4 de pie débil Que aunque la sensación sea de tener 4 de skills Pero el hecho de que le hayan subido 1 a 5 Ya es bastante top Porque pues te hace plus 9 por hacer regatitos Y esto si es claro gente Y hay que decirlo Si es uno de los mejores extremos izquierdos Medio izquierdo del juego Si lo es Si lo es Hay cartas por encima Pero muy pocas Yo diría que está el caso Ojo para usarse en banda El caso de Carrasco Pueden estar al mismo nivel La verdad Están niveles muy similares Si te gusta un estilo más técnico El caso de Hazard Puede ser del Hazard más top Y tal vez Insigne Pero honestamente De cartas que no sean íconos Este Bamba está en lo más destacado Entre los mejores 5 jugadores 4 jugadores En banda izquierda del juego Incluso yo lo pondría entre los mejores 2 Junto con Carrasco Pero pues si te buscas algo más técnico Puedes traer Hazard Y para mi Insigne Está un pelín inferior También está el caso de Zon Que Zon es una carta Mejor que Bamba en general Pero para mi Zon está Para jugar en el centro La verdad En banda es bueno Pero a mi me gustó más en el centro Le pongo una calificación global de 10 Honestamente si es una carta Que para su posición Es de lo mejor que hay en el juego Y si marca diferencia Porque es muy buena carta realmente Ritmo 10 Perfecto el ritmo Tiro El ritmo cuando pongo 10 Ya saben que me refiero Que realmente es de las cartas Más rápidas de todo el juego O sea a nivel de Una Dama Traor Y un Chucky Lozano Que se siente en game Que es hiper rápido Tiro 9 Un tiro muy fuerte La colocación No es la más destacada He probado colocaciones mejores Por eso lo dejo 9 Pero el tiro es muy bueno Pase 8 Por los pases largos La verdad son muy irregulares Ahí sí Nada más que decir Regate 9 Se mueve bastante bien Pero el tema De que me da una sensación De una carta de 4 skills Hace que lo castigue un poco Defensa 5 Ojo Es un extremo izquierdo Medio izquierdo Defensa 5 Significa que roba balón O sea roba algo Está bien Un 5 Para un delantero está bien Físico 8 Porque el tema fuerza No es una carta fuerte Pero no sentí nunca Que me lo fueran a tumbar Ni nada De cabeza No gana mucho Gana un 50-50 Compite Pero es una carta Que realmente es regular En el tema físico No vamos a tener problemas Porque lo siento Es una carta débil O algo Y aparte no se cansa En game La verdad A mí no se me cansó La carta Entonces por eso Le pongo 8 Calidad precio Calidad precio 8 es una carta Es una carta que vale 460.000 en Xbox 510.000 en Play Al medio millón Más o menos Entiendo el precio Porque si es uno de los mejores Extremos izquierdos De la De todo el juego Y pues tiene muy buenos links La verdad Entiendo el precio Por eso lo colocó 8 Alternativa Pues sería Simon Es de los otros pocos Extremos izquierdos De la League One Y la verdad Este Bamba es mejor carta Que Simon Mucho mejor En la League One Es el mejor extremo izquierdo Que puedes usar Neymar es más MCO Por eso Yo creo que En banda Es la mejor carta Que puedes usar Si usas Link One Tiene buenos links Como por ejemplo Ese André Que es un buen MCD Y Mbappé Pues que es muy destacado Yo en lo personal Si recomendaría Esta carta Si tiene la posibilidad De probarla Para usarla de titular Yo si te la recomendaría Es una carta muy buena El precio No se más Es que se vaya Bastante Para lo que es la carta Es una de las mejores Cartas del juego En posición De lo más meta Que hay Entonces yo creo que Si vale la pena Honestamente Y bueno gente Hasta aquí está el video De hoy Dejen su like Comenten en suscribirse Para estar trayendo más videos No olviden Dejenme en Twitter Instagram Y Twitch Que están en la descripción Y hasta la próxima